Ahí lo tiene un amigo, dorado de termas, hermoso animal Miren eso amigos, boga de los termos Miren eso amigos, boga de los termos Que hermoso lugar para ti, me encanta, mira el sábado el comando Si, mira como se baja de golpe Si che, estaría lindo para tirar acá y allá, si estoy filmando y allá nos paramos en aquella esquina para tirarle por el barón a 40 veces Bueno, no se hable más, vamos a tener caña Bueno amigos, bienvenidos a otra aventura, amigos y amigas de rutas de pesca Acá estamos nuevamente con mi primo Pachis Vinimos en este caso, nos vinimos a Laupianita en las termas del río Hondo Llegamos hace media hora, estamos todavía armando todo Dorado, bagrera, digo boga Y acá un par para la tara, porque la verdad que es un, bueno, lo habrán visto seguramente en el video previo Es un remanso bastante grande, muy muy grande Así que tenemos lugar para tirar varias cañas para la tara Bueno, como ya habrán visto en el video anterior Estamos haciendo un sorteo, que el sorteo lo vamos a hacer a fin de mes seguramente cuando termine todo esto Así que los invitamos a suscribirse, no olviden compartir el contenido Pasen el link a sus amigos, a su familia para que puedan participar también Y lo vamos a estar sorteando a fin de mes, que es un reel, en este caso, que nos brinda la gente de Morán Pesca Estamos acá, como verán, impresionando el calor, estoy todo transpirado, muchísimo, muchísimo calor Estamos terminando de armar Ya Miguel, que fue, que es el amigo que nos contamos acá en Termas Ya armó y se fue volando al río Así que ya lo vamos a estar siguiendo Y bueno, nada, veremos que tal nos va Quédense atentos al contenido, a ver qué hacemos en este caso Seguramente, yo estimo que a la noche se va a dar el pique de la tara Lo más probable Veremos durante la noche también el dorado Acá Miguel nos estaba contando que hay muchos dorados y taruchas de noche Y bogas muy grandes Así que armé una ahí, la chiquitina especial para la boga Pero bueno, nada, bienvenidos amigos y amigas Esperamos que este contenido les guste Esperamos tener una hermosa pesca Acá ya con mi primo terminando de armar Estamos locos por llegar a tirar Así que nos vemos en un rato Y bueno, quédense atentos a ver qué novedades nos traen en este caso las fermas Que hace ya más de un año que no veníamos para acá Así que bueno, quédense atentos Nos vemos en un rato Chao Esperemos que no haya caídas en vivo Por acá, Pachi, por la esquina, por la punta Por la punta Ahí Vamos Nos vinimos con De todo Diría crónica Bueno, les hago un paneo del lugar Ahí viene Llegando Pachi Mira los dos viejos del agua, recién los veo Mira Secas Bueno, tiraremos acá a ver qué onda Acá un par para la tara Toda esta parte Vamos a tirar dos o tres para la tara Y acá Para el dorado Y para la boba también Bueno Arranquemos entonces Uy, se nota que es muy profundo, che Me siento que fue donde Bueno Primer tiro El compañero sacó otro doradito Miren muchachos Otro doradito Segundo dorado en menos de 10 minutos Ahí va Se ve que hay mucho dorado acá en esta zona, che Pero la gente le está haciendo correr al dorado Nos está tirando fondo Como le hace correr en esa correntada Ahí va el doradillo Chiquito Bueno, no es tan chico, es mediano Te estoy grabando ¿Ves si se lo lleva de costado la boya? Mira Se coge despacito La boya A ver que onda Si no hay en todo caso Ya con el traje de anzuelo Cambia el anzuelo Mira, a veces lo lleva de costado Te estoy grabando Qu cheesy Dabonde La primera sala de la noche, pequeñita, obviamente van a hacer devuelta el agua, se impresiona de la cantidad de bichos, como verán, trato de no tener la luz prendida mucho tiempo porque tenemos mucha cantidad de bichos, aquí viene la tara, de nuevo el agua, es bueno, el segundo tara, muy bien largue la otra, ha salido una un poco más linda, esta la vamos a guardar para comer porque no tenemos nada para comer, no es impresionante la cantidad de bichos que hay, ya vamos a ver si tenemos un fuego para que se vayan, como verán en la cámara, pero bueno, el segundo tara, vamos Pachi, vamos Pachi, que viene la tara, vamos primo, si venía, eso, ahí estás vos que querías tara Pachi, vamos mi negro, ya saca, ya te saco las ganas, vino Pachi, levanta el premio, bueno primo, bueno, no, taruchito eh, mira, ah no, bagrecito, va, va, para esto, esto es lo que son así, un bagre, un apretador como le llaman, o bagre sapo, que se le llama acá en Tucumán, va, estamos en las termas, pero en Tucumán se le llama bagre sapo, apretador o, roble entero, vamos ruta de pesca papá, y bueno, buen día amigos, que tal, seguimos acá en termas, en la, en el famoso upianita, ahí mi primo, como verán, se está haciendo hombre, está limpiando la, la comida que vamos, que sacamos, la tarucha, y saqué una palometa gigante anoche, que me pareció súper raro, bueno, esta palometa, miren el bichito que va por el, un cien pies, está lleno de estos cien pies por todos lados, lleno, bueno, saqué esa palometa anoche, esa tara que fue con la caña de Pachi, que hasta el momento es lo único que tenemos para comer, y allá Miguel, compañero que vino con nosotros acá, bueno, en realidad de acá de las termas es él, ya sacó dos dorados, ahí en ese lugar, así que, yo ya mermé la mía de dorado, le cambié la línea, cambié el anzuelo, digo el reel, porque el reel que uso yo para dorado es muy pesado, así que le puse otro reel rotativo, y bueno, me voy ya, seguramente a la par de Miguel, a hacer un par de tiros, él está haciendo correr, tira arriba, y toda la parte de la correntada la deja correr a la línea con carnada, así que bueno, me voy para ahí adentro de un ratito, a probar suerte, a ver si puedo filmar y sacar algún doradito, miren el tiro que hace Miguel, tira contra la otra arilla, y va bajando la línea así, le deja llegar hasta acá más o menos, los dorados que clavó los sacó acá, los clavó y saltaban acá, pero bueno, esa fue la pesca de ayer, de anoche, un tanto pobre, pero al menos algo tenemos para comer, acá verán el mini campamento que hicimos, ahí mi primo Pachi el incendiario, como siempre, y yo con mi ojota, que se me acaba de romper, así que me pondré las zapatillas y me voy al agua, pero bueno, bienvenidos de nuevo, otro episodio más, esperamos ahora, bueno, me voy a poner la camarita acá en la cabeza, y me voy allá en medio del lago con Miguel, a ver si, bueno, tengo suerte y saco algún doradito, pero bueno, quédense atentos a ver si nos va bien. Ahí saltó, ¡y eso! Lindo, lindo Che. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo vos. Dale, voy a tirar yo con la niña. Ahí yo voy a pasar por ahí, así te firmo de cerca. ¿Tercero ya? Cuarto. ¿Ah? Cuarto. ¿Cuarto? Temprano sacó un hito. Mételo un trago, Miguel. A ver, aquí si Miguel no sea de la caña. Vamos a sacarlo. Uy, se va para allá. Ahí se va, ahí se va al medio. Lindo Che. Eso. Con viejita. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Lindo Dorado. Qué hermoso color que tienen estos bichos Che. Qué hermoso color que tienen. Los de Tucumán son blancos. Lindo Dorado Che. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso animal. Está bien clavado. Bien clavado. Bien clavado. No se saca nadie. No. Qué la canada. Arriba. Sí. Claro. Si la canada queda arriba es bueno. No se saca nadie. No se saca nadie. No se saca nadie. No se saca nadie. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso animal. Bueno, Miguel en este caso vive de esto Así que, obviamente esto es lo llevado a la casa Resaltado Se me metió en algún lugar Está ahí, pero se me metió en algún lugar, no sé dónde se me metió Sí está Ahí fue acá, ahí se suelta, ahí se suelta No salta, sí Te lo va para vos, te lo va para vos Tiene que cuidar Una palomita Una boga Mira su bogón Mira, ahí está para la parrilla Miren Eh, qué linda Boga, por Dios Y la Virgen Mira eso Ahí está Miguel Que me decía que había boga gigante acá Qué hermoso bicho Qué pedazo de animal Nunca en mi vida he visto una boga tan grande Sí Qué hermoso bicho Tiene que, firmame un segundo Levanten ¿Está activada? Sí Miren eso, amigos Boga De la esperma Yo ya la enganché de abajo tirándole para el lado Que se ha crezado Hermoso animal Gigante Mi vida ve una boga tan grande Esta yo Ahora la voy mal La voy a quitar a la parrilla Porque no se le ponen nada para comer Bueno, sigamos, sigamos Sigamos Sigamos, vas Qué hermoso Bueno, acabo de llegar de hacer compras Fuimos a reponer Algo gaseosa Porque la verdad que nos quedamos ya sin gaseosa Nos queda esa Y bueno Un poquito más ¿Qué haces, primo? ¿Qué haces, primo? Claro Bien, ahí A ver Grande, poche Linda, está la prima Linda, linda, linda Pero ya se ha muerto, che Qué raro No, no, no Mira, está re viva Esta va a ser la comida, muchachos Esta boga Impresionante el tamaño Miren lo que son esas escamas No, no Esta boca debe tener Yo calculo Dos kilos y medio Por lo menos Impresionante el tamaño de este bicho Muy, muy grande Y esta palometa que saqué anoche La verdad que bastante grande también Muy grande Y esa tara Que sacamos anoche, ayer A la tarde Yo calculo que con esto ya nos llenaremos Pero bueno Vamos a hacer estas dos Para ya dejarlas hechas Así tengamos para comer durante el día Hermosa bicha En comparación de En comparación de Pachi El tamaño de Pachi Miren el tamaño de esa tara De esa boga, digo No, impresionante Bueno Me voy a sacar viejitas Con la red mojarrera Me llevo una bolsita Voy a ponerla Ya que Miguel a la mañana temprano Cuando se levantó La pesca la hizo con Con vieja del agua Bueno La técnica para sacar viejitas Según me explicó Miguel En piedras así como esta Es cuestión de En la red mojarrera abrirla Tirarla sobre la piedra así Rodearla Aunque podríamos aprovechar de rodearla también Así Y a las piedras simplemente moverlas Solamente moverlas Ahí Ahí están saliendo ya algunos Ya vi uno ahí Uy, otra Viene ahí, viene ahí Bueno Y ahora Simplemente Levantamos Uy, una pequeñita Ah no, son estas ¿Ven? Eso no sirve Yo saqué un par Medianitas Lindas para el dorado Casi creo que esté lleno de viejitas Miren la cantidad de piedras que hay Y ahí primo, ¿cómo la llevamos? Bien ahí Nunca verán Uy, no, mira lo que está ahí Eso, por Dios Vean lo que has hecho, Pachi Vean eso, amigos Boga Palometa Y tarucha Qué lindo A tarucha se me merece Un poco Un poco de esta Y el Pachi está Te has portado de 10, Pachi, hoy, ¿no? Ahora sí, te voy a empezar a traer más seguido Bueno Bueno A comer la boga A ver qué tal sabe la boga de acá de las termas Vamos a probar el El manjar santiagueño A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal lo preparo, Pachi Mientras nosotros comemos Yo el tío va sacando otro dorado La verdad que está el cardúme metido acá en este posto Aquí antes A mí me está llevando, muchachos A mí me está llevando el dorado Por favor, llévala bien Me está llevando, me está llevando Vamos, lleve, lleve, mi amor, lleve, lleve Soltó Definitivamente hoy no es mi día, amigos y amigas Todo el día estuve tirando de dónde está ese tío Todo el día Corté cuatro o cinco líneas, creo Tuve dos o tres piques, no los pude clavar Y me vine porque ya no tengo anzuelos Y ya corté todo Y el tío que está allá Que ven sacando un dorado Acaba de llegar hace diez minutos Debe haber hecho tres tiros Y ya saco uno Definitivamente Definitivamente hoy no es mi día de suerte Pero para el dorado nomás ¿Qué otro? La boga, nada me ha sacado Pero bueno Ya me daré revancha En algún punto Como verán El río Está bastante, bastante quieto No hay nadie Solamente ese tío Temprano se fueron otras personas Que estaban ahí en el mismo lugar Sacaron creo que ocho dorados Si no me equivoco Lindo Sacaron ocho dorados durante la mañana Y al medio día se fueron Que fue cuando estábamos comiendo nosotros Que les hice ver el video Bueno Sacaron ocho dorados y se fueron Me fui yo Tiré Nada, nada, nada Corté cinco líneas Me vuelvo Ya son las Deben ser las cinco de la tarde Un poquito más Se han logrado en el sol ahí arriba Y el tío que recién llega Ya está sacando otro Pero bueno Así es la pesca amigos Así es Un día tenés suerte Otro no Y bueno Me verán Todo quemado Porque estoy Quemadísimo Estuve Mitad del día En medio del sol Así que Bueno Ya tiraremos un rato más acá Con mi primo Pachi Veremos qué pasa La verdad que Lo único que queremos hacer ahora Es meternos un ratito al agua Porque está Un infierno En calor Nos meteremos un ratito al agua Perdón mis pelos Pero Acá está la gorrita Nos meteremos un ratito al agua Tiraremos un rato más Y bueno Estaremos partiendo ya para acá Porque la verdad que ya Las ganas Ya no quedan Pero bueno Les contaremos dentro de un rato A ver qué Qué novedades nos trae Acá las termas Desapareció la boya amigos Allá está Allá está Allá está Allá está Allá está Justo que estábamos hablando con Pachi De la música de fondo Para el canal hoy La traigo toda en el celu Bueno Terminando la temporada Digo El día Estamos finalizando ya acá Con mi primo Pachi Estamos armando Bueno Desarmando todo Ya comimos Lo que quedaba Del chavalito De la boga Ya estamos armando todo Para volver a casa La pesca estuvo Buena Por decirlo de alguna forma La verdad que no tuve suerte Hoy con el dorado Lamentablemente Pero bueno Más allá de eso La pasamos bien Que es lo que importa Son las Siete y media de la tarde Ya estamos pegando la vuelta a casa No se olviden Este De comentar en el video anterior Que seguramente Les voy a dejar acá abajo En la descripción Para el sorteo Que se va a realizar A fin de mes En un reel Acuérdense que solamente Participan La gente de Tucumán Pero bueno No hay mucho más La semana que viene Veremos a donde vamos Yo estimo que Seguramente Para acá Para la Terma O En su defecto Tengo ganas de ir Al Canal que está en los puestos No me acuerdo muy bien Como se llama La verdad que pasamos Ayer con Pachi Por ahí Y nos gustó mucho Así que Vemos Vamos a ver A donde vamos Bueno Nada más Acá con mi primo Ya desalvando todo Ya estamos volviendo para casa Así que les mandamos Un abrazo a todos Y ya nos veremos Seguramente La semana que viene ¿Verdad Pachi? Y ya nos veremos Seguramente La semana que viene Bueno En otra aventura más Veremos a donde De ruta de pesca Así que les mandamos Un abrazo grande Y nos vemos La semana que viene Chau Les mandamos Un abrazo especial A Jorge Faustino Navarro Y Teto Su hijo Edu Toledo Y Maxi Guevara Unos amigos Que nos cruzamos En la ruta 9 Yendo camino A las termas Les mandamos Un abrazo grande A todos Muchas gracias Por la buena onda Les mandamos Un abrazo grande A todos los nuevos Suscriptores Que se van sumando Al canal A Juan José Jorrat A Octavio Y a toda la familia Abregú Te mando un abrazo Pallo querido A Uli Arlet La idea es Ir a desconectarse De todo Pasarla bien Comer un pescado A la parrilla Tomar un buen vino Y si hay pesca Mejor Pero mojar los ganchos Ya te desconecta Totalmente de todo Saludos A los hermanos De Santa Fe Para Luis Solar Posta que estábamos Perdidos en la pesca Pasada Dimos más vueltas Que una calecita Buscando el lugar Donde quería llegar Por suerte El GPS Me llegó a cargar Justo justo Hasta el lugar Donde teníamos que ir Para el compañero Pesca solo Con amigos O familia El canal en este caso De Fabián Que en el video pasado Me olvidé De mandarle saludos Ahora no pasa De nuevo amigo Te mando un abrazo grande Y a ver cuando Vamos a buscar Esas taras Para Carlos Medinas Muchas gracias Como siempre Carlos Por esos mensajes De buena onda Que nos dejás Nos alegra mucho Leerte Yo ahora estoy De vacaciones Así que voy a pescar Casi todos los días Ya vamos a compartir Seguramente una salida Sin duda Te mando un abrazo Compañero A Manuel Romero La verdad que sí El hecho de estar Al lado del río Con la caña en mano Vale todo el sacrificio Y esfuerzo Acá en Tucumán Hay muchísima basura Lamentablemente Pero bueno Vamos a seguir Concientizando a la gente Sé que podemos Abrazo para todos Ahí en Santa Fe A José Roque Así es Tocayo Nosotros en esa laguna Sacamos taras muy grandes Pero siempre De noche Y más aún En invierno Ya se nos darán De nuevo Esas lindas taras De 2 kilos Te mando un abrazo Para Franco Lazarte Queda pendiente El pesca paranormal Compañero No me olvido La vamos a estar volviendo Seguramente en estos días Por la laguna Del arroyo mixto Para Isaac Arancibia Así es compañero Lamentablemente Los bichos que había Los colornatos Con las redes Y tramayos Por eso ya no queda Casi nada en los ríos Una lástima la verdad Para Waldo Ubolli Te mando un abrazo a vos Y mandarle de mi parte Un abrazo también a tu viejo Ya nos estaremos cruzando Seguramente en otro momento En el río Para compartir algo Un abrazo Para Eduardo Luna La verdad que en la pesca pasada No picaba nada Pero los mojitos Se hicieron un festín con nosotros Impresionante la cantidad que había Para Franco Martínez Te mando un abrazo compañero Claro que me acuerdo Cuando compartimos con Luis Y su papá La verdad que tuvimos Una hermosa jornada En esa laguna Te mando un abrazo Para Iván Aguilar Y todo el grupo Que nos encontramos En Los Gómez En la pesca pasada Y estuvimos hablando Un buen rato Les mando un abrazo A todos muchachos Muchas gracias por la buena onda Y un saludo en general Para los amigos Que nos dejan un comentario Esteban y Aldo Alderetes Marcelo Sánchez Johan Medina Sebastián Lastra Daniel Pascual Rubén Serrano Susana Maidana Noel Muguel Oscar Urquiza Ángel Moreno Franco Jiménez Mario Mansilla Goyal Corta A mi querida Tía Luisa también Marcos Augusto Sosotruca Felipe Medina Roberto Gambino Walter Lizárraga Pesca con Amigos PSA Walter Díaz Edu Ávila Martín Lazarte Franco Jiménez Luis Galván Perdón Y Mario Alejandro Mancilla Un abrazo para todos Pesca con Amigos Música Gracias por ver el video.